Buen día damas y caballeros, señoras y señores Esto se llama Sin ti Sin ti me muero Buenas noches, mi hermosa gente Ya llegó y es aquí ¿Cómo se llama? Experimenta, silencio No voy a dejar que me vayas No voy a dejar que me dejes No voy a dejar que me escapes Como el agua entre los dedos No voy a dejar que te vayas No voy a dejar que me dejes No voy a dejar que te escapes Como el agua entre los dedos Dejando un gran vacío Y un dolor en mi alma Dejando un gran vacío Y un dolor en mi alma Producción esta hazaña Garazzo con cariño, Pascualito Cruz, Jorjito Cañones, señor, díselo. No le pongas en guerra con mi propio corazón, seguramente sería un mal perdedor. No le pongas en guerra con mi propio corazón, seguramente sería un mal perdedor. Porque te quiero, porque te amo, sin ti no puedo, sin ti no vivo. Porque te quiero, porque te amo, sin ti no puedo, sin ti no vivo. Si el amor es la vida, ¿cómo puedo estar sin ti? Tú eres mar, yo soy piedra, tú sustentas mi vivir. Si el amor es la vida, ¿cómo puedo estar sin ti? Tú eres mar, yo soy piedra, tú sustentas mi vivir. Porque te quiero, porque te amo, sin ti no puedo, sin ti no vivo. Porque te quiero, porque te amo, sin ti no puedo, sin ti no vivo. Porque te quiero, porque te amo, sin ti no puedo, sin ti no vivo. Porque te quiero, porque te quiero, porque te amo, sin ti no puedo, sin ti no vivo. Promotora Pahoxa, Ángel López Fontanela, seguimos y vamos por más. Para mi gran amigo Ángelo, con mucho parís. Buen, Ángelito. Salud, mi hermano. ¿Dónde está la gente más alegre? Esa noche que levante la mano. ¿Dónde está el bloque más alegre? Esa noche que levante la mano. Arriba esa mano, arriba esa mano, arriba esa mano. Arriba esa mano, arriba esa mano.